El apóstol Pablo escribió la segunda carta de Pablo a Timoteo y allí da consejos a su hijo Timoteo. Comienza diciendo en el capítulo 1 y versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Pablo tenía un papel que desempeñar en el plan de Dios para alcanzar el mundo. Pablo acababa de ser encarcelado otra vez en Roma y podía ser ejecutado. Esta promesa era tanto más apreciada para él. Él dice en esta carta, en el capítulo 4 y versículo 6, yo por mi parte estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. En el versículo 2 de segunda Timoteo 1 leemos a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Qué importante es que tengamos nosotros seguridad de nuestra identidad. Somos hijos de Dios y nadie puede hacernos dudar de ese derecho. Por eso al leer esta frase a mi querido hijo Timoteo, yo veo todo el propósito de Pablo al darle a Timoteo esa seguridad. Le está diciendo, no, Timoteo, no dudes, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo espiritual. Y luego le dice que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Cuando dice gracia, misericordia y paz. Me hace pensar en que el famoso predicador Spurgeon usó este versículo junto con primera de Timoteo 1 2 y Tito 1 4 para mostrar que los ministros necesitan más misericordia que otros creyentes. Y por eso a Tito y a Timoteo les escribe diciendo en su saludo, gracia, misericordia y paz. ¿Alguna vez notó usted este detalle sobre los ministros cristianos? Que necesitan aún más misericordia que otras personas. A pesar de que todos necesitan misericordia, los ministros la necesitan más que cualquier otro. Y sí que la necesitamos porque si no somos fieles, seremos incluso mucho más pecadores que nuestros oyentes. Y se necesita mucha gracia para mantenernos siempre fieles. Y se requiere mucha misericordia para cubrir nuestras deficiencias. Y luego dice Pablo, al recordarte de día y de noche en mis oraciones. Y le dice, anhelo verte para llenarme de alegría. He aprendido en la vida, en estas siete décadas que el Señor me ha dado, que de veras las palabras de Jesús están llenas de sabiduría. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. La vida del hombre consiste en las buenas relaciones que mantiene. Y Pablo le dice a Timoteo en su carta, anhelo verte para llenarme de alegría. No le dice anhelo ver mi casa en la playa. Ni le dice anhelo ver las tiendas que construyo. Ni le dice anhelo ver mis cuentas bancarias. No, anhelo verte. Ver a Timoteo. Anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera. Qué hermoso que alguien pueda dar testimonio de nuestra fe y que diga la fe de este varón es una fe sincera. Ahora, usted también puede convertirse en un hijo de Dios. Si usted se arrepiente de sus pecados, usted puede adquirir esa misma fe en Dios que lo va a ayudar a vencer las montañas de problemas que todos tenemos que enfrentar en la vida. Si usted desea entregar su vida a Cristo, con gusto voy a orar por usted en voz audible, digamos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento por todos mis pecados. Reconozco que Jesús es el hijo de Dios que murió por mí en la cruz del calvario. Fue sepultado y resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús murió para que yo tenga vida. Jesús murió para darme vida nueva. Reciba en este momento el perdón de Dios de todos sus pecados. Y Jesús en este momento está entrando a su corazón para transformarlo. Y si es de piedra, darle un corazón nuevo de carne sensible. Y el Espíritu Santo de Dios está entrando a usted para que tenga usted siempre la presencia de Dios en su corazón.